La noche yo soñé con ella, ya yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Invito al mundo a conocer nuestro bello país, dueño absoluto del ADN de la machata Hoy se bebe De hoy pa allá, voy a gozar Ok mi gente, beberé con dos Un, dos Deberé hasta olvidarte Deberé hasta borrarte Para ti ya no eres nada Tú nunca me quisiste con espada